¿Ni siquiera tienes fuerzas para mirarme? ¡Qué lástima! No pude ver por última vez tu cara horrorosa ¿Qué estás haciendo Jiren? ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Levántate Jiren! ¿Qué compañero tan ruidoso tienes? Yo no tengo compañeros ¿Por qué razón estuviste perfeccionando tu fuerza hasta ahora sin confiar en nadie más que en ti? Hazlo por tu propio orgullo ¡Pelea hasta el final! Incluso si tú no confías en tu propia fuerza Yo sí creo en ella Hasta el final Jiren Eres muy fuerte Eres más fuerte ¡Que cualquier otro! ¡Eres más fuerte! ¡Eres más fuerte! ¡Eres más fuerte! La fuerza lo supera todo Si pierdo nada tendrá sentido Me reuso a pasar por lo mismo dos veces ¡Jiren! ¡Eres más fuerte! ¡Eres más fuerte! ¡Eres más fuerte! ¡Eres más fuerte! Gracias por ver el video.